No sé qué hacemos aquí, Bruno. ¿Qué haces aquí? Yo, chunca. Yo me tengo un chute y quitarme el mono, tío. Volverme a sentir a todo, tío. Ya, pero si no te gusta el texto. Bueno, tío, ya te lo he dicho. Pero tú, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te expones de esta forma? ¿Qué opinas de mi abono, tío? No, no, no. ¿Qué haces aquí, tío? Tú te expones. ¿Sí? Sí. Porque estoy cansado. Cansado de tener miedo, de no atreverme a hacer cosas, a tomar por culo.